Yo soy la Aracha, así me llaman, es natural que un nombre tenga que tener. Pero hay quien dice no tiene nombre, no tiene nombre lo que hace esta mujer. Digo mi nombre sacando pecho, en realidad no tiene mucho que sacar. Se ha dicho todo de esta muchacha, se ha dicho todo, todo menos la verdad. ¿Dónde has nacido? En Mar del Plata, que desde entonces es la ciudad feliz. Llegué una madrugada a la casa de mis padres hace 36 años de París. ¿Cuánto pesabas? Tres kilos y él. La verdad es que hoy no pesa mucho más. Tal vez quieran saber qué estudios he cursado. Un modesto y bochornoso sexto grado. Fui la primera de la escuela. Ay, vamos, Nacha, primera de qué? En pescarme la viruela. ¿Cuál es tu estado? Es lamentable, pues he tenido tres maridos sin casarme. Hay gente que no encuentra reprochable, mas yo sé que mi moral es intachable. Fui bailarina, después modelo. He trabajado como actriz y soy cantante. Esta mujer es un ser muy especial. Hace de todo, pero todo lo hace mal. He interpretado heroínas muy variadas. Y la dulce Ofelia todavía es recordada. De Eduard Olby representé una obra. Una vez como experiencia, basta y sobra. He triunfado en el estadio Lunapar. Todo fue bien hasta que empezó a boxear. Mi nombre es Nacha y en esta noche. Mire una Nacha, se verán aquí pasar. En una noche, mire una Nacha, se verán de todo. Todo menos mi bombacha. Tengan cuidado, no abran la boca. Y no respiren ni hagan ruido con las copas. Porque entonces esta diva se equivoca y rompe todo. La verdad es que es medio loca. Noche de Nacha. La que llora y la que calla. Nacha de noche. La que acaba yo va buen coche. Nacha simpática, agresiva o seductora. Nacha anarquista, sexista, nuevo o peleadora. Nacha la loca que no se calla la boca. Nacha la cuerda, aunque a veces diga. Nacha sumisa, muy feliz y sin camisa. Nacha la pálida, brisálida y escuálida. Nacha, vina, nacha, nacha, cachabacha, colombina, viva. Nacha, nacha, bicho, asesina o peregrina. La que canta sus endechas bajo muy distintos techos. Con su pacha de muchacha, la que escucha, la que lucha. Y aquí una van a ver, es difícil de creer. Pero la nacha es mujer. Una caja de bambora. Y la caja se abre ahora. Señores, no les queda duda alguna. Que aquí van a pasar las mililunas. Nacha. Gracias. 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 Gracias.